Amigos, fiesta nacional es lo que podemos declarar en este momento y es que valiente, valiente diputado Sergio Gutz Luna, en su plena cara, a Ciro Murayama, a Zavala y a Lorenzo Córdoba, les dijo sus verdades amigo, amiga. ¿Qué madriza les puso en su cara señores? En su cara, así como lo escucha, les ha puesto una mega madrina. Amigo, amiga, antes de ir con la información, regáleme por supuesto su respectivo like en este video, agradeceré como siempre su suscripción al canal y que active la campanita de notificaciones. El like muy importante para que el YouTube le vaya avisando a más y más personas que estamos activos, que estamos preparados. Si me lo permiten, señoras y señores, vamos a ponerle a estos vendepatrias la porra. Pues ahí está mis amigos, mis amigas, para Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, con el cariño de siempre, como es tradición en este canal, les dedicamos la respectiva porra. Amigo, amiga, póngase muy cómodo porque va a disfrutar muchísimo esto que hizo prácticamente el diputado. En su cara, en esta reunión virtual, los puso como chancla, los puso como chancla. Vamos a escuchar todo lo que les dijo y el pueblo dice venga con todo, que no se les haga fácil a estos oportunistas. La pluralidad es la que se genera a partir del voto popular. La gente con su voto es quien decide cuál es la pluralidad que quiere para la Cámara de Diputados. No son tres consejeros desde su oficina ganando 200 mil pesos. Ellos no son el pueblo. El pueblo con su voto es quien va a decir qué tan plural quiere que sea la Cámara o no. Estamos a escasos días de la elección y ustedes pretenden generar reglas que distorsionan lo que viene en la ley con una clara, clarísima intención, clarísima intención de tratar de parar a Morena. El consejero Murayama, que tiene dos años en campaña con ese tema, dos años en campaña política, señalando cuestiones falsas, haciendo afirmaciones que no vienen al caso, como decir que por triquiñuelas. Morena tiene una sobre representación, no fueron triquiñuelas, fueron el acuerdo que usted aprobó en el dos mil dieciocho por el que se asignaron diputados de representación proporcional. Los claros intentos del consejero Murayama, de la consejera Zavala y del consejero Lorenzo Córdoba por de alguna manera encontrar la cuadratura, darle mil vueltas a este tema para acotar a Morena. Vemos su afán de actuación parcial porque se están anticipando. La asignación de diputados de representación proporcional se tiene que dar en su momento cuando la ley lo prevé, bajo los mecanismos que establece la ley. Ahora sí, consejero Murayama, le sale su faceta de intérprete. En otros casos, ustedes, no, la ley es muy clara y hay que aplicar esa sanción. No se presentó el informe de gastos de precampaña, hay que quitarle el registro. Aquí están muy claras las reglas para la representación proporcional. Ah, no. Ahora sí tenemos que hacer una interpretación porque la pluralidad es muy importante para todos y que Morena no se lleve la mayoría. Pues no, señores. Hay que esperarnos al veredicto de las urnas. Ese es el veredicto real. No la intención de generar artimañas. Es así, consejero Murayama. Ahí está, lo pusieron como chancla, amigo, amiga, a este consejerito. Y es que dice, pues nuevamente, a toda costa pretendían modificar las reglas para que Morena tenga menos diputados. No lo lograron hoy, pero van a continuar intentando. Prácticamente en una reunión, amigos, los pusieron como chancla. Y es que, vea esta otra parte, amigo. Dice, esto pasó hace rato en Monclova, Coahuila. Una camioneta llena de despensas del pan. Los agarraron. Ahora sí que con las manos en la despensa. Vea, vea esto. ¿Qué dice la guardia? Aquí está la evidencia. A ver, a ver, gente. Monclova, mire. Aquí está la evidencia. Está bien grave, ustedes grave. Todos tienen derecho a grabar. Sí, está bien, está bien. Está perfecto. Y es que dicen que por ahí andaba rondeando gente del municipio. A ver, no, 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 dale, dale, si quieres, golpeala. ¡Eh! Este. Véngase, véngase por acá. Es que se va a hacer una investigación para ver si... A ver, amigos, amigos, conectense, compartan, compartan, por favor. Sí. A ver. Mira, ahí están los de presidencia, amigos. Ahí lo está medrentando, miren, miren la señal que le hace. A ver, amigos, conectense, compartan, 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 por favor. Vea. Vea. Sí. Qué hubo. A ver, mira, ahí están los de presidencia, mire. A ver, señores, véngase aquí a auxiliar a la gente. Hay que auxiliar a la gente, véngase, mire. Todas las despensas empiecen a compartir. A ver, eh, vente, esa pola aquí, güey. Mire. Allá está. Hay que las... 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 La avenida industrial. Háblale a la raza... Bueno, pues, ahí está como los agarraron. Pero esto, bueno, Lorenzo Córdoba va a decir que son las elecciones más blancas, más transparentes, ¿no? Imagínese qué tanto, nada más aquí los únicos que no ven son, son ellos. Decía en esta cuenta de Twitter, Julián, incluso hasta el elenco del programa de tercer grado de Telerrisa, señaló que las declaraciones de Lorenzo Córdoba y decir que podría anular la elección son un error y un exceso. Es muy claro, Córdoba está acabando al INE. Es insostenible su permanencia y eso es real. Decía en una reunión, ahí, en una entrevista, Lorenzo Córdoba ve el riesgo de anular la elección. Dice que por la intromisión que está teniendo el Ejecutivo Federal, pues, obviamente, podría terminar con, anulando esta elección. De hecho, el mismo Lorenzo Córdoba dice que es a través de la desinformación y la idea de un fraude en la manera que pretenden desanimar el voto. Es el INE e INAY quienes lanzan un micrositio en el que se concentra información sobre candidatos, partidos políticos, las atribuciones y facultades de las autoridades electorales. Y es justamente Lencho quien dice que la desinformación que circula en redes y alimenta la idea de un supuesto fraude electoral pretende desanimar a los ciudadanos para que no voten libremente el próximo 6 de junio. Ante esto, bueno, Lorenzo Córdoba celebra del lanzamiento del micrositio Información útil sobre el proceso electoral 2021, construido, como les decía, por el INAY y, obviamente, pues, por el INE. Están buscando la forma de cómo seguir trabajando, haciendo la chamba estos vatos. Lorenzo Córdoba dice que el árbitro es el árbitro y ha reprochado la actitud de quienes lo señalan como jugador en las elecciones. Dijo que quienes pretenden confundir el papel del árbitro son parte de quienes de manera maliciosa quieren minar confianza en la autoridad electoral. Pero dice, pues, ya ven que hace unos días dijo que no lo van a amedrentar y que él ya no es la primera vez que pasa por este tipo de cosas. Lo que sí hemos, pues, dejado un poquito de lado, ¿qué pasaría con aquella propuesta el pasado 25 de marzo? Recuerdan que el INE suprimió las candidaturas de varios políticos de Morena y ahí empezaba esta trama. Pues, a raíz de eso se solicitó o se iba a solicitar ahí en la Cámara de Diputados porque Morena mismo anunciaba el juicio político para Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Pues, parece ser que quedó de lado. ¿Qué ha pasado con esto? Estos consejeros, bueno, pues, esperaríamos una pronta respuesta por parte de la gente de los diputados, por esta Cámara de Diputados. Es el pueblo quien realmente no está confiando. O ustedes ven que hay triquiñuelas ahí, que hay justamente movimientos turbulentos para desmotivar. Amigos, amigas, ustedes confían en estos personajes. Qué bueno que ya el diputado ahí los puso en su lugar, los puso como chancla y les dijo sus verdades. Creo que falta mucho por seguir avanzando. Vienen ya los días de cierre de esta elección y se viene, ahora sí, como lo dicen, se viene lo bueno. Amigos, amigas, regálenme su comentario, por favor, en la cajita de opiniones. Agradeceré, como siempre, su suscripción al canal y que activen la campanita de la misma. Like y comentario, por favor, muchas gracias a quienes nos ayudan a hacer viajar estos videos a lo largo y ancho de las benditas redes sociales, como siempre. Para que más personas interesadas en la información de la 4T, al igual que tú sepan, de este, tu canal, tu plataforma favorita. Y como siempre, muchas gracias por llegar hasta este minuto del video, por regalarme lo más valioso que tiene el ser humano, que es el tiempo. Sin más que decir, soy Polo Puga. Vamos a leer cada uno de sus comentarios. Si el que adorno dispone de otra cosa, nos vemos en un siguiente video. Adiós.